¡Suscríbete al canal! Y mi corazón se llena de emoción Cuando estamos todos y cantamos con amor Cuando estamos todos y cantamos con amor ¡Papá! ¡No está el niño Jesús! No podemos tener Navidad sin el niño. ¿Qué vamos a hacer? Tranquila, hijita. Felizmente aquí a media hora hay un pueblo de artesanos. Ahí podemos encontrar otro niño. ¡Qué excelente idea! ¡Vamos! Bueno, estamos a media horita del pueblo Y luego tenemos que pasar por la notaría Para hacer el traspaso de propiedad del terreno. ¡Mi casaca! ¡Apúrate, hijita! ¿Qué hace ahí? ¿Qué está haciendo? ¡Ey, ey, ey! ¡Espere! ¡Ey, ey, ey, señor! ¡Ey, ey! ¿Por qué corre? ¿Todo bien, papá? Sí, hijita. Todo, todo está bien. ¿Estás lista para conseguir al niño Jesús más bonito del Perú? ¡Claro que ya! ¡Eso! Muy bien, sube. Es el león. Es el león de la cumbia. ¿Entonces esa era su camioneta? No, no, no puede ser. ¿Aló, señora? Sí, sí, señora. Ya está hecho el trabajito. Señora, ¿por qué no me dijo que se trataba de león de la cumbia? No, 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 señora. Yo solamente le estoy informando. Está bien, señora. Hasta luego. Papá, ¿ya estamos llegando? Todavía, Lucecita. Falta un poquito más de camino. Qué extraño. Siento un poco raro el cara. Lucecita, estás con el cinturón, ¿no? Papá, no puedo, se atoró. No, necesito que te pongas el cinturón, por favor, hija. Papá, está haciendo muy rápido. Es que... Ponte el cinturón, que el carro está fallando. Papá, está haciendo muy rápido. Tengo miedo. Ponte el cinturón. ¡Puedo! Papá, cuidado. ¡No! ¡No! ¡Mijita, agárrate! ¡Papá! ¡Agarrate, puta, hijo! ¡Agarrate, puta, cuidado! ¡Cuidado! Papá. ¡Papá! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Papá! Papá, resiste. Ya voy por ti. Solo, solo tengo que pedir ayuda, por favor. Vamos, Luz. Sé fuerte. Sé fuerte. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¿Y esa niña? ¡Por favor, ayúdenme! ¿Es la hija de León Zarate? No, 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 no puede ser. Esa niña no puede contar nada de lo que ha pasado. ¡Por favor, auxilio, ayúdenme! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, nos accidentamos. Mi papá, mi papá se cayó por el presidicio. Por favor, ayúdenme. No puede ser. ¿Dónde está? Llévame. Por acá. ¡Venga! Acá se cayó. Se cayó justo ahí. Ahí. No lo veo. No, 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 no. Se lo juro, se lo juro. Se cayó justo ahí, en esa piedra. Se cayó ahí. Se lo juro, tenemos que ir a buscarlo. ¡Vamos! Tenemos que ir a buscar a mi papá. Acá se cayó. No lo veo. De verdad, se lo juro, acá se cayó. Papá, papá, papá. Mire, ahí está su zapatilla. El río debe haber arrastrado el cuerpo. Papá, papá, ¿dónde estás? Papá. No, mi amor, mi amor, no debes ver esto, corazón. Vamos, vamos. No, no, ¿qué haces? No, no, no me puedo irse a mi papá. No me puedo irse a mi papá. No, señora, no quiero. Tengo que ir a buscar a mi papá. Mi amor, cálmate, por favor. Tengo que encontrarlo. Tengo que ir a buscar a mi papá. Escúchame. A tu papá ya lo están buscando. ¿Ya lo están buscando? ¿Qué cosa vas a hacer tú, si eres una niña? Tengo que ir a buscarlo. Tengo que encontrarlo. Él me necesita. Lo dejé. Tengo que ir a buscarlo. Mira, mi vida. Pero, ¿sabes qué? Tu papá es fuerte. ¿Seguro que está bien? ¡No! Escúchame bien. Te prometo que lo van a encontrar. ¿Está bien? Tranquila. Por favor, mira tus ojitos. Están irritando de tanto llorar. Tengo que ir a buscar a mi papá. Cálmate. ¿Sí? Cálmate. Cálmate, por favor. ¡No! Cálmate, cálmate, mi amor. Todo va a estar bien. Cálmate, por favor. ¡No! ¡No quiero estar acá! ¡Qué parte no entiende! ¡Ya! ¡Basta, niña malcriada! ¡Basta! Perdón, hijita. Trata de calmarte, ¿ok? Yo voy a ver si hay novedades. ¡No! ¡No me dejes acá, por favor! ¡No quiero estar aquí, por favor! ¡Sáquenme! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Déjenme salir! ¡No quiero estar acá, por favor! ¡Abra la puerta! ¡No! 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 ¡Suscríbete!